Revive junto a nosotros la emoción de lo que fue el AutoFest en su décima edición celebrada del 26 al 28 de abril en la terraza del CCCT. Más de 50 marcas y 20.000 personas se unieron durante estos tres días a la pasión automotriz. Un mundo lleno de adrenalina y diversión con exhibiciones de productos, tendencias en autopartes, expositores, bancos afiliados y una variedad de vehículos nuevos y clásicos cautivaron a todos los asistentes. La décima edición del AutoFest sin duda fue más que un evento, fue una experiencia inolvidable que unió a amantes de los autos y aquellos que buscan la emoción en un solo lugar. No cabe duda que el CCCT siempre ha sido el lugar donde la pasión por los autos cobra vida. Las cámaras de Puli Magazine siempre estarán presentes para contarte todos los detalles. Y nosotros esperamos con mucha emoción la próxima edición del AutoFest. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!